Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que ta Tura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo, cómo es que ta Tura, yo te doy un 20 de dieta Tura, dura, dura, tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa